Pero vamos con el video viral. Imagínese que usted está bien acostado, ahí, acostadito, acurrucadito, afuera de un oxo. Llega a pasar, no, nunca me ha tocado, pero me puede llegar a pasar algún día. Y de repente se da una riña, una pelea, y entre la pelea afuera de un oxo te toca a ti. Terminas golpeado, agredido. No se vale que te despierten de esta forma. Vean nada más, pues la riña fue entre perros. Vean nada más, de repente, ahí están, miren los perros, dándose con todo. Guau, 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 y de repente, ¡ay! A un indigente lo despertaron, le dio una mordida en los... Ahí donde le platiqué, y me lo despertaron. De repente, ¿qué pasó? ¿Cómo se llaman los hombres que se convierten en perros? Hay una... no, no, no. Nahual, ¿verdad? De repente se convirtió en Nahual este hombre. Vean nada más. De repente, ¿qué pasó? Calme, tranquilos. Es que ve, un perro sí le pone una mordida, ve. ¡Ay, ay, ay! Por ahí no. No lo había visto. Yo de... Yo no había visto al señor. Hasta de repente, pues están pegando unos perros. De repente, ahí sale un señor. Espérense, vean nada más.